... Maestro, ¿usted a quién admiraba en esa época? ¿Cuál consideró que fue de quienes grabaron con Fuentes y con el sello suyo que haya sido un... Yo miré mucho a Peñalosa y a Pachobalá. Claro que yo nunca grabé con mucho de mujer, pero también un musicazo, un musicazo. ¿Usted grabó con Peñalosa solamente en Bogotá, lo que te olvidé nada más, o hizo otras grabaciones? Yo hice otras grabaciones en Bogotá con él, pero es que peleábamos, peleábamos. Muy temperamental. Sí, porque es que yo estaba comenzando, un poco capital. Y... Y entusiasmado con la cuestión de la grabación y cualquier cosa a uno lo afecta. Cualquier cosa a uno lo afecta. Pero... Me encantó... Grabé también en Bogotá con Miguelito Valdés. Pero en realidad no salí contento, porque los estudios, cuando yo hice la grabación... No sé... Eran equipos europeos, no... No sé, no me gustó. Yo hice la grabación para Philly, pero no me gustó. En la voz de Colombia. En la voz de Colombia. Creo que... Suramericana es... Suramericana viene de la estudiación. Yo no recuerdo los... 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 Los temas musicales de... De este trabajo... De Miguelito Valdés, no recuerdo. ¿El tema musical? Los temas musicales, de algunos nombres, no recuerdo. Ah, de lo que yo grabé. Con... Miguelito Valdés. De lo que yo grabé con él. Sí. No recuerdo. Hay una versión de... Cartagena. Hay una versión de Cartagena que se... Dicen que es Lucho Bermúdez, otros dicen que es Miguelito Valdés. Con Curro, o es con Fuente. No recuerdo. No recuerdo. Maestro, ¿y usted qué opina de lo que está pasando ahora? Todos estos cambios que ha habido en la música. Para ser sincero, no me gusta. Porque... Se oye un... Un tambor... ¡Bum! 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 No sé, no... Me gusta verlo cuando lo bailan. Pero... Porque la música... No la llena... A mí no me llena, pues. A la juventud... Posiblemente, ¿no? Sobre todo a la gente de color. Esa es su música. ¿Y ustedes por qué... El fuerte suyo fue grabar... De ustedes, pues, de los Fuentes. Fue grabar música tropical... Costeña. Sí. ¿Ustedes buscaron mercado para la costa, o para el exterior, o para el interior? Pero... Mirí como lo pensaba Ansonia para... Para el exterior. Eh... Me acuerdo de un número que... Gusto mucho en los Estados Unidos. Y en toda parte... Que era de Roberto de la Barrera. Que se llamaba... Quiero morir. Quiero morir. Señor cantinero. La cantó Roberto de la Barrera. Acompañado con el tío La Rosa. Eso es lo que le encanta a él. ¿Usted la conoce? Sí, 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 sí. Yo... Hablan recientemente... Dijo... Disco Fuentes acaba de reeditar... Un trabajo de Roberto de la Barrera. Está incluido el disco. Me parece que está incluido. Sí, sí. ¿Usted siente nostalgia, maestro, por esa época? Eh? ¿Siente nostalgia por esa época? Claro, la juventud... Ya uno... Con 80 años... ¿Qué puede ser? ¿Usted recuerda la época de los corraleros y todo eso? Sí. Cuéntenos anécdotas de cómo se formó eso. Bueno, la verdad es que... Para mi concepto... Lo que yo sé... Es que había un grupo de músicos... Que aún no conocía... El Pollo Sotomayor... Y aún no conocía el grupo. Y de acuerdo... Lo que pasaba era que Antonio... Tenía, por ejemplo, mucha... Confianza en Pedro Laza... Que lo conoció desde la juventud. Entonces... Él... Puso... Pedro Laza... Esa orquesta... Para... Para tener la seguridad... Que alguien... No vaya a coger ese nombre... Después que lo acreditaran... Y le fuera a grabar... Eh... Pero Pedro Laza, por ejemplo... Tocaba el contrabajo... Pero el de música... Ni arreglista... No... Así que eran los mismos músicos... De Rufo Garrido... Los mismos músicos... Aquí... Un grupo de músicos... Que siempre... Grababan con distintos nombres... De ahí salía la Sonora Curro... Pedro Laza... Eh... Y... Rufo Garrido... Todo eso sale... O sea... Todas eran... Eran ideas de Toño Fuente... Es que lo que se está buscando... Era... Que no... Después de acreditar... Un contexto... O un conjunto... No fuera... A grabar otra parte... Porque... Es la idea de uno... Ya el... Toño... O yo formamos un grupo... Gustaba... Si gustaba... Los principiaban... A... A... Así que... Por eso es que se puso... Pedro Laza... Como director... Y como... ¿Y por qué pusieron... Pedro Laza y sus Pelayeros? ¿Eh? ¿Por qué le pusieron... Pedro Laza y sus Pelayeros? Como te digo... Para que no... Fueran a grabar... A otro lado... Con el mismo nombre... Que fueran... Y grabaran... En otra parte... Pero con otro... Título... Maestro... ¿En esa época había... Piratería como ahora? No... Nunca... Yo no me metería... En el negocio de discos... Ahora mismo... Porque... Hay mucha piratería... Y entonces... Los músicos pensarán... Que uno está robando... Su regalía... Porque es que... Hay que ver... La diferencia... Entre un disco pirata... Y un disco que no doy... Pero la compañía Fuentes... Le fue bien... En la industria discográfica... Le fue bien... Económicamente... Vendieron... Que yo sepa así... Que yo sepa así... Ahora... Con esta piratería... No sé... Pero... ¿Cuál ha sido su obra favorita? De los suyos... Que hizo como... Sonora... Curro... Todo lo que tiene con el sello... Curro... Bueno... Es que la verdad que... Yo todo lo que hice... Tuve la suerte de que gustó... Tuve la suerte... Pero... Uno que... También aquí estaba... Yo le pensaba... A un joven... Roberto de la Barrera... En Paz Descanse... Y... El muchacho tenía mucho gusto también... Para grabaciones y la música... Y... Y grabó... Y tuvo... Algunos éxitos como... 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 Ya no me acuerdo... Ya de... Pero tuvo muchos éxitos... Si... Pero digamos... Cuál ha sido... El... El mayor éxito... O sea... Del... Del sello Curro... Te olvidé... O cuál... Si... Te olvidé... Nada... Seca Navajo... Pero en esa época... También había piratería... Y yo no tenía fábrica... Cuando grabé... También... Yo mandaba presa... Mi disco... A Nueva York... Y a... 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 conocimiento? No. No le gustó eso? No, no, yo estoy apartado de todo eso. Es la última vez que tuve una versión de, que era un homenaje que le hicieron a Peñalas en Barranquilla. Me pasé los días en Barranquilla muy sabroso. Recordaron eso? Había, usted habla de un video que traía unas marcas Preston? Preston era una grabadora de hace tanto. Ahí se grababa la música y se mandaba el disco a, como se llama, a estados unidos y ahí hacían una matriz. Estaba pensando. Después ya iniciaron hacer las estampas aquí en Colombia. O sea que en un principio se grababa aquí, pero se imprimía en estados unidos y volvían y los mandaban. Sí. ¿Fue cierto que en una ocasión un barco se hundió con una música que no se rescató nunca? ¿Has escuchado eso por ahí? Un hombre maestrísimo. Doño Fuentes fue empresario y fue músico. Empresario, músico. Y también le pasaba como a mí. Su amor era la música. Antonio Fuentes nunca leyó un balance. Nunca. Todo se muere de la música. O sea que esas herencias, el disco Fuentes se le quedó a los hijos de Antonio Fuentes. Sí, ese negocio le quedaron a los hijos. Los judíos viven en Miami. Doño Fuentes iba a hacerse secuestrarme ahí. Y se escapó de puro milagro. Y de esa vez decidieron irse de país. Fueron al virar a Miami. Pero gracias a Toño Fuentes, nosotros conocemos. Si no hubiera sido por disco Fuentes, no hubiera habido esas grabaciones, ¿cierto? Sí. De los corraleros, de todas esas cosas. Claro que no. Sí. Maestro, cuéntenos así anécdotas de músicos que usted conoció. Si eran ensorradores o eran, no sé, todas esas cosas. Todos esos trucos que pasan en grabaciones. Por ejemplo, allá se presentó Rufo con una música. Rufo Garrido. Tocaron la palanquerita. Entonces, yo le dije a Rufo, te vas a ir al mercado. Me busco a una palanquera que cante. Y a la media hora se presentó Rufo. Y eso gustó mucho. Ese es el detalle. Y, sencillo, parece que no es nada. Y, sin embargo, el disco gustó más por eso. Porque la muchacha tenía mucha gracia. Es decir, alegría. Pero, ¿esa música de Gustava era solamente aquí en la costa o en el interior también? Como te digo, en el interior también había músicos. Para los colombianos. Había mucha gente de Cartagena. Y esa gente le fue transmitiendo a la gente en el interior. Esa música, como que era bailada. Disco. Un curro. ¿Usted todavía escucha la música que grabó? Muy poco. Ya yo casi no escucho música. Porque yo me gustaba la música suave. La música americana. Bolero. Y... Más que todo esa música, pues, para... Relajarse uno. Maestro, ¿Usted qué mensaje le daría a la nueva generación? A los colombianos? Un mensaje que usted quiera decir así. Bueno. Que cada cual viva su vida, no sé. Este... Pero que no olvide nuestra música, Kiwa. Nuestra música. Ya que... Sin lugar a dudas, es la mejor música del mundo. Así que... Se olviden un poco de esa música americano y heroides. Africana. Que no tiene ningún sentido. No tiene... No tiene nada para mi concepto. No sé si por los años ni deje. Yo escucho, lío, las cosas así, pero... No sé, me gusta. Y hay una cosa más bonita que bailar un bolero. Bailar una cosa... Me gusta la salsa. Admiro mucho a los paleños bailando. Uh, que yo me encanto cuando salen bailando la salsa. Y... Y ver la cumbia. La cumbia, ¿no? Es como... Es como, no sé, qué relación hay entre la cumbia y el tango. Pero yo... Yo veo que... Es como... El mismo ritmo. La misma... Me gusta mucho. Gracias, maestro. Vamos a tomarle una foto. Unas tomas así. Curro Fuentes. Marta Jena. Ya. Oye, ¿y quién me cuenta? Ustedes estuvieron en el parque. Sí. ¿Quién estaban ahí? Y le preguntó un poco a amigos tuyos. Y nada. Y después me dice que usted con tu hijo, ¿cómo es este...? Dajel. ¿Cómo que se llama el...? ¿Hale con Dajel? Aguacate. El hijo tuyo que es de los de Fuentes. Espera, ¿cómo que se llama el...? Pedro. El de los más jóvenes, creo que es. Ah. El que tiene una cosita por aquí. Ah, Jairo. Jairo. Jairo, aguacate, papá. Ya que quiero mía. Me dio un teléfono. De doña Ostecia. Aguacate, gracias. Y la llamé. Dígame. Aguacate. Gracias, mía. La casera no es de las doñas. No está aquí. No está aquí. No está aquí. ¿Quién está a ver en el parque? Aguacate, niña, los platanillos. Yo le digo, mi apena me lo viña. Ve acá Fuente, Fuente, ve acá tu papá. Si tú estás por aquí. Y le preguntó un poco un señor. Y yo, claro que yo lo conozco un señor de... Y yo sacaba medio cuyo. Y dice, no, el porro tengo que ir a ponerlo por aquí. Jajaja. Y después, yo me lo pongo que apenas había ido tuyo y yo le dije a los zapatos. Se lo dejaron en Guayabá. 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 Maestro, muchísimas gracias por su atención, oye. No, es el contrario. Agradecí.